qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto es un placer con ustedes aquí comienza la verdad de la milanesa tal y ramón con todo hablando de gente importante debemos decir que hoy en la noticia es lo que pasó con está pasando con el dueño de fripur alberto fernández un tema que lo venimos tratando en el semanal el bocón hace ya muchos años desde el 2016 se inició la investigación judicial por una brillante denuncia del doctor gustavo salle pero de varios años anteriores periodísticamente nos venimos ocupando investigando y difundiendo toda la información pertinente a este tema de fripur es una estafa mayúscula 38 millones de dólares le presta el banco república a fripur sin una garantía que cubra que sirva realmente de aval al banco república y uno me detengo acá y me pregunto y les pregunto a ustedes si para sacar un crédito de 20 mil pesos cualquiera de nosotros los uruguayos comunes los que nos levantamos todos los días a hacer el jornal a cubrir el presupuesto diario de alquiler de luz de agua de teléfono de alimentar a la familia de comprar una vestimenta nos piden mil cosas para prestarnos en intereses usureros 20 mil pesos cómo es posible que el banco república preste 38 millones de dólares sin garantías válidas y solventes yo tengo el derecho a presumir que porque hay joda porque el uruguay aún se sigue moviendo con el amiguismo el llamar al director político del banco república decirle mirá que va a ir fulano de tal dale una mano y ese director político que está sentado ahí gracias a ese que lo llamó a pedirle el favor que es otro político también de mayor rango para decirlo de alguna manera lo que hace es facilitar todo para que esa persona que viene a pedir el crédito millonario se lo otorguen esto no es nuevo esto ha pasado siempre siempre desde que me conozco que conociendo un político se llegaba a hablar con el gerente del banco y con los directores de los bancos que te facilitaban la cosa y te daban un trato diferencial por venir con la tarjeta de o venir con la recomendación de ese es el amiguismo que siempre venimos repitiendo tercamente hace muchos años en nuestra tarea periodística informativa que muchos deploran que muchos critican que otros dicen que no tiene formación periodística nuestro trabajo o que no es creíble pero que lo venimos haciendo con el corazón desde el alma en la lucha diaria permanente por traerle a la gente la verdad porque la verdad es lo único que abre cabecitas que va formando opiniones que permite tomar conciencia de una realidad y muchas veces yo lamento enormemente que los grandes medios de comunicación no el este pequeñísimo y hecho con tanto sacrificio semanario el bocón puede hacer difundan lo que nosotros difundimos y hoy hoy se le da que era la audiencia en donde se le iba a procesar se le procesó igual lo permite la ley el dueño de firpur por di alberto fernández que estaba citado para hoy viernes el juez penal del caso de nelson dos santos a quien conozco y respeto fue tres veces juez de tres de los 85 juicios que me hicieron penales por difamación injuria lo conozco bien es un caballero que tiene mucho conocimiento técnico pero fernández no se hizo presente yo tengo que decir en realidad que la citación a mí no me completa en los términos que se hizo y sobre todo los tiempos que se hizo y en eso se basa el abogado defensor de fernández que dice que lo citaron por su correo judicial y pocas horas antes de la audiencia pero ningún momento dice que no pudo concurrir por algo no está justificada la no concurrencia y la policía fue a buscarlo la casa y en la casa no estaba y no se sabe dónde está yo no voy a utilizar la palabra prófugo porque es muy perentorio decirlo el rumor es que el próximo lunes se entregaría a la justicia y ya el abogado comienza a decir que es un pobre viejito que es un anciano que está muy enfermo y no sé cuántas cosas para que lo dejen en la mansión del de carrasco con prisión domiciliaria con todos los chiches tendría que ir al concar tendría que ir al concar como van los que quieren que vaya la policía que digita todo con relación a los lugares de detenciones que tiene que estar la persona procesada con prisión este señor tendría que ir al concar y conocer la realidad y pagar de alguna manera lo que hizo donde dejó cientos de personas en la calle debiéndoles plata y dejó adentro al banco república en millones y millones de dólares sin garantías y además además como si esto fuera poco las garantías que dejó insuficientes las vendió y se metió la plata en el bolsillo entonces solo en el Uruguay pasa que desde el año 2016 cuando Salle hizo la denuncia y que se la archivaron varias veces y el doctor Salle hábilmente seguía buscando nuevos elementos pedía el desarchivo presentaba nuevos elementos y así se fue abriendo de nuevo la causa hasta que un fiscal metió mano y dijo basta esto que es un tipo que se cagó de risa de cientos de trabajadores uruguayos que se cagó de risa de todos nosotros que pidió créditos y que no había que otorgarle no había elementos suficientes por otorgarlo y no pasaba nada empezó a pasar cuando llegó una nueva denuncia sobre la de Salle que hizo el propio Banco República seguramente para cubrirse para hacer los denunciantes pero yo quiero que vayan en cana también los directores los contadores del Banco República que le otorgaron el crédito que le dieron la plata cuando no deberían dársela y que además digan por qué se la dieron y ahí donde va a aparecer sin la menor duda si esto ocurre si hay una instrucción real como tiene que haber el nombre de José Mujica amigo de Fernández hay fotos por todos lados de Astori con Fernández era maravilla Fripur la maravilla de Fripur una estafa una joda dónde está Mujica dónde está Astori por qué no salen a la televisión a dar la cara para mí y esto lo presumo como lo deben presumir todos ustedes acá hubo un tráfico de influencia mayúsculo acá hubo un tráfico y amiguismo mayúsculo acá hubo un pedido de que salga el crédito para Fernández y el Banco República le prestó la guita a Fernández reitero como viene pasando hace muchísimo tiempo como pasó con el aval de los aviones de Pluna y el remate de Pluna porque fue el propio Banco República que le dio el aval al caballero de la derecha para que levante la mano y compre los seis aviones de Pluna en el remate en 107 millones de dólares cuando no tenía un puto dólar en el bolsillo el engominado ese y yo estoy cansado que nos sigan tomando el pelo por eso hay que cambiar por eso los uruguayos tenemos que comprometernos a cambiar tenemos que comprometernos a poner huevo los huevos arriba de la mesa eso es lo que hay que poner unirnos juntarnos y decir basta es hora de decir basta basta a los políticos parásitos basta al sistema político profesional corrupto de los uruguayos basta de amiguismo basta de privilegios entre ellos que se los reparten y se los dan basta de que se le den crédito a sus amigotes basta de que el señor Mujica le perdone la deuda Paco Casal basta de Pluna basta de Fripur basta de Alur basta de Zedic basta de León basta del remate Trucho basta de López Mena basta, basta se terminó el país de los amigotes se tiene que terminar y ahora Luis Lacalle Pou tiene la gran oportunidad de mostrar rápidamente que realmente quiere decir basta a muchas de estas cosas que están ocurriendo y pasando basta del mal gasto de dilapidar el dinero que nos cuenta tanto pagar basta de pedir plata prestada para pagar presupuesto del Estado el presupuesto del Estado tiene que bajar rápidamente y en forma absolutamente mayúscula mayúscula tiene que bajar un 30 un 40% ya el primero de marzo tiene que empezar a cambiar el nuevo Uruguay si yo tengo esperanzas que esto ocurra la verdad que no pero no quiero ser pesimista ni negativo quiero abrir un crédito quiero tener una esperanza es más necesito tener una esperanza como imagino que muchos de ustedes que están escuchando hoy la audición de la verdad de la milanesa quieren tener necesitamos tener en quién creer necesitamos tener una esperanza necesitamos ver un camino necesitamos volver a sonreír necesitamos escuchar que van a bajar el precio de los combustibles que a los comerciantes no lo van a agobiar más con las tarifas comerciales y a las empresas rurales bájenle las tarifas de la energía bajen el precio del gasoil bajen el precio de la nasta hagan que los uruguayos les rinda más el mísero sueldo que ganan si es lo que no pueden ganar más no pueden aumentar el salario no pueden seguro que no pueden no pueden aumentar las jubilaciones seguro que no pueden yo no estoy tan seguro al revés estoy seguro que sí pueden entonces bajen el costo de vida de los uruguayos bájenlo métanle mano real a los costos que tiene la gente común al que alquila y tiene que pagar todo su salario todo su sueldo de alquiler y no tiene para comer todo el meni para pagar la luz ni el agua ni el teléfono ni el cable ni nada y no me vengan a joder con que cortar el cable entonces no compres más el bocón no compres el país no no bueno entonces no fumes no 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 bajemos más aún la mísera calidad de vida que han llegado a tener más de un millón y medio de uruguayos al revés démosle calidad de vida permitamos que la gente viva más feliz hay medio uruguayo más triste triste apesombrado deprimido angustiado temeroso yo cuando me encuentro con amigos y me dicen que están deprimidos y la verdad yo también estoy deprimido todos estamos deprimidos todos absolutamente todos porque no tenemos no vemos ese camino que queremos transitar tenemos que estar luchando permanentemente y si nos distraemos un segundo la quedamos si no podemos pagar un mes la quedamos a mí me decía una gran amiga gran amiga una señora muy amiga que tenemos con mirta que la conocimos en miami cuando llegamos y que nos tendió una generosa mano mirta maceiras uruguaya que hacía como 30 años que vivía en estados unidos y mirta me dijo algo una vez que me dejó pensando y después nunca me lo pude sacar de la cabeza yo estaba asombrado con estados unidos miami los cruceros la belleza las carreteras las rutas las autopistas la iluminación no había basura acumulada en los contenedores no había un solo pozo en ninguna de las calles que transitabas la policía pululaba por todos lados y estaba permanentemente al lado tuyo y además eran policías preparados de nivel universitario que hablaban varios idiomas que en lugar de reprenderte te enseñaban y me acuerdo que mirta me dijo mira jorge acá en eeuu vivimos a un cheque de pasar a vivir abajo del puente donde miren que viven miles de americanos abajo del puente miles de norteamericanos en situación de calle porque si bien tenemos crédito si bien trabajamos nos alcanza para llegar al fin de mes y pestañamos y nos atrasamos dos meses pasamos a vivir en el club del tubo jorge tuvo casa tuvo auto tuvo a salud y esa es la realidad ese es el mundo del consumismo y nosotros los uruguayos hemos tenido que apretarnos tanto los pantalones que terminamos bajándonos los pantalones para esta clase política que vive bien que ganan bien que pueden educar a sus hijos que andan en autos cero kilómetros cambiando todos los años que viajan con el mundo por el mundo con la plata nuestra y que no tienen la sensibilidad de darse cuenta que esto no da más que tenemos un país que viene de generación en generación triste pesimista deprimida angustiada caliente furiosa y nosotros cuando digo nosotros hablo de mi generación los de sesenta y pico setenta años que estamos en vías de extinción que vivimos en el otro mundo vivimos en aquel mundo que no había internet que no había celular que no había mensajitos de whatsapp que yo no le mandaba mi ubicación a Mirta para que vea por donde andaba y de alguna manera sentirme protegido porque ella está informada permanentemente cuáles son las rutas del país que recorro no había nada de eso había un televisor blanco y negro en alguna casa del barrio donde a las cinco de la tarde nos juntábamos a algunos de los gurises del barrio y veíamos a Lassie o mi amiga Flika o empezamos a ver a Pilán cuando tomaba el vaso de leche cuando vimos a Cristina Morán somos de aquella época somos de otro mundo el mundo cambió por eso dijo digo que somos privilegiados en haber podido subirnos a este mundo de la comunicación a este mundo increíble que me permite hoy acá acá en Piriápolis sentado en la mesa del comedor poder hacer la verdad de la milanesa del día hoy con todo cariño con todo afecto y cuando termine aprieto el botoncito y más de 14 mil personas lo reciben en su celular para mí sigue siendo milagroso por eso no me explico que en este mundo que vivimos hoy no está en cana José Mujica no está en cana Danilo Astori no está en cana todos esa manga de sinvergüenzas de cínicos de soberbios que enterraron el Uruguay los últimos años no estén como merecen castigados por la justicia y los uruguayos respiremos un poco más hondo y le exijamos a este nuevo gobierno desde el primer día desde el primer día que haga las cosas bien que nos dé un poco más de oxígeno pero sobre todas las cosas que nos dé un poco más de alegría que pasen ustedes muy bien nos reencontramos mañana entonces aquí en la verdad de la milanesa que pasen bien chau